La comisión que investiga las presuntas irregularidades en la vía expresa del Callao continúa encontrando serias contradicciones en esa obra. Casetas valorizadas en 150 mil dólares por unidad y la situación de William Antonio Pedro Curi Bumachar como gerente de siete empresas que intervinieron en el proceso llamaron la atención de los legisladores. Edgar Barriga, expresidente de la comisión de concesiones de la llamada vía expresa del Callao no supo justificar ante el grupo de fiscalización del congreso el porqué de algunos puntos elementales de este proceso. El costo de 150 mil dólares por caseta, por ejemplo, 150 mil dólares por cada una de ellas. Señor, ¿por qué va a costar 100 mil dólares, 80 mil o 50 mil dólares esa caseta cuando eso no pasa más allá de 10 mil dólares? ¿Por qué vamos a pagar eso? ¿Sabe qué nos responden? Así está el contrato, así está el cuadro de valorización aprobado desde un inicio, en otras palabras, aprobado por usted. El otro implicado en la investigación, William Antonio Pedro Curi Bumachar, como gerente general de siete empresas que intervinieron en el proceso, se acogió al derecho de sesión reservada. Se fue al final sin responder preguntas de la prensa. Las bases claramente decían que los balances que esta empresa tenía que presentar tenían que ser auditados y tenía que ser un balance de apertura como empresa nueva. No se dio esto. Se firmó un contrato con una empresa quebrada. Se firmó, además de ser una empresa quebrada, con una empresa que no cumplía con lo que exigían las bases. Nunca ha estado justificado los 45 millones de dólares que se podían invertir. Entonces, hay que haber un acto de corrupción muy grave. La comisión deberá entregar su informe sobre las denunciadas irregularidades en Convial y determinar responsabilidades dentro de dos semanas.